El clima de la Tierra nunca ha sido estable. Lleva miles de años evolucionando de forma natural. Durante mucho tiempo, esta variación ha sido imperceptible a escala humana. Pero el actual calentamiento global es insólito por su magnitud y velocidad. Y año tras año, percibimos sus efectos en nuestra vida diaria. Desde finales del siglo XX, el cambio climático está experimentando una aceleración sin precedentes. Y probablemente esta tendencia continuará hasta 2050. Sabemos que el notable incremento de la temperatura de la Tierra es una consecuencia directa de los gases de efecto invernadero generados por actividades humanas como la industria, el transporte y la agricultura. Ya no podemos hacer nada con los gases que emitimos tiempo atrás. Y que han provocado el desajuste climático que vivimos hoy. Pero si desde ahora reducimos nuestras emisiones actuales de gases de efecto invernadero, todavía podemos influir positivamente en el clima de la Tierra. Esto es lo que pretenden las medidas adoptadas por las naciones del mundo, tras el Acuerdo de París. Mitigar los efectos del cambio climático. Y estabilizar la curva de calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, en lugar de rebasar los 4 grados centígrados si no actuamos a tiempo. Mientras tanto, a la luz de las cifras actuales, ya se han trazado las líneas generales del escenario climático que nos espera en 2050. El cambio climático es un fenómeno de escala planetaria que no es homogéneo y cuyos efectos varían según la región del mundo afectada. Esta es la razón por la que los investigadores climáticos están desarrollando métodos y modelos específicos capaces de elaborar proyecciones precisas y definidas para zonas concretas del mundo. Gracias a estos datos, somos capaces de concebir cómo se reestructurarán las condiciones de vida, los paisajes y la geografía de Europa en 2050 por el cambio climático. Todo ello nos servirá para anticipar mejor nuestra adaptación a estas transformaciones. El calentamiento de Europa continental es superior al de la media mundial. Esto se traducirá, por ejemplo, en que un verano típico de 2050 será aún más caluroso e incluso tórrido para los habitantes de la cuenca mediterránea. Porque en el sur de Europa se esperan veranos más cálidos que en otros lugares del continente, en concreto, un grado centígrado por encima de la media del calentamiento global. En las zonas situadas más al sur, la disminución de las precipitaciones y el aumento de la evaporación acelerarán la desecación gradual del suelo. En cambio, el aumento de la radiación solar en la superficie podría favorecer la producción de energía solar. Si el clima mediterráneo tiende por lo general hacia la aridez, esta región podría experimentar episodios de lluvias otoñales más virulentos. Europa entera padecerá olas de calor más largas y episodios caniculares excepcionales, como el de 2003, serán cada vez más frecuentes en 2050. Andalucía, por poner un ejemplo, tendría que afrontar veranos con más de 20 días por encima de los 40 grados centígrados. Incluso las regiones más septentrionales, como Alemania, podrían experimentar varios días al año por encima de los 35 grados centígrados. En invierno, el calentamiento se hará notar más en el noreste de Europa. En las planicies, disminuirá el número de días de heladas y se acortará el periodo de nevadas. La pérdida del manto de nieve, unido al calentamiento de la región ártica, convierte a esta parte del norte de Europa en un hotspot del calentamiento global. El cambio climático avanza con mayor rapidez en las montañas que en las llanuras circundantes. Y es precisamente en las cimas más altas, donde más se notará el calentamiento. Los deportes de invierno tendrán que reinventarse en las montañas situadas por debajo de los 1.500 metros, donde la nieve será cada vez más escasa. ¿Y qué podemos esperar de las lluvias? Pues que se prevén episodios más intensos y frecuentes, que podrían elevar el riesgo de inundación en algunas regiones. A escala continental, la evolución de las precipitaciones presentará muchos contrastes, con más lluvias en el norte y menos en el sur, lo que permite esbozar una zona de transición imprecisa, que fragmenta a Europa en dos. El clima de nuestras ciudades cambiará, acelerado por el fenómeno de la isla de calor urbana, que genera temperaturas más altas que en el campo. Las metrópolis europeas experimentarán una gran alteración climática a lo largo del siglo. Basta con imaginar que el clima de Londres en 2050 será parecido al de Barcelona en la década de los 2000, y que los parisinos tendrán el clima actual de Estambul para esa década. Una alteración tan radical del mapa climático europeo subraya la trascendencia de nuestras acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que las próximas décadas tendrán una importancia capital en la futura estabilización del clima. Así pues, mientras todos trabajamos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los europeos, al igual que los habitantes de otras regiones del mundo, tendrán que adaptar localmente sus modos de vida al cambio climático. Y las proyecciones realizadas por los científicos para el año 2050 nos ayudan a diseñar las estrategias de adaptación adecuadas que permitirán construir un futuro juntos. Gracias por ver el video.